La Policía Ambiental realizó el decomiso de fauna y flora que era utilizado de manera ilegal o indebida. Uno de estos casos se presentó durante la fiesta del maíz. Una persona se le fue incautada, por ejemplo, y durante la celebración de la fiesta del maíz, más de 100 animales, de los cuales extraía su veneno. Se capturó otra persona por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, verbo rector tener, aproximadamente tenían un contenedor plástico, más de 130 ejemplares de alacranes. El delito es muy claro, el que se beneficie o el que tenga la fauna silvestre, pues será dejado a disposición de la autoridad competente, que es Fiscalía, y los alacranes o estos especímenes son dejados a disposición de cornare. El ciudadano en estos momentos se encuentra en seguimiento. El expediente por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales llega a la Fiscalía de Medellín, a la Fiscalía Especializada de Recursos Naturales, de allí de acuerdo a las pruebas, a todos los soportes legales que se recolectaron, el fiscal determinará si lo llama de nueva audiencia o archiva el proceso. El ciudadano vendía el veneno del alacrán mezclado con otros elementos. Los animales quedaron en el centro de fauna silvestre del santuario. Por otra parte, desde la policía se hace un llamado a no extraer vegetación de sitios protegidos como el páramo. Les recuerdo a la comunidad que la flora silvestre está prohibida tenerla, comercializarla o extraerla de estos ecosistemas o de los bosques. Entonces, estas bromelias se deben dejar allí porque son fuente de alimento y hogar para la fauna silvestre. Y como es un recurso natural florístico, la persona que se encuentre portando estos elementos también van a ser dejados a disposición de la Fiscalía por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y las bromelias se dejan a disposición de la autoridad ambiental que para este territorio es Cornare. Hay personas que normalmente extraen estas especies florísticas, lo que es el musgo, lo que es el capote, lo que son las orquídeas, lo que es la barba de viejo y las bromelias para comercializarlas en otros municipios. Por último, informó la autoridad policial que se incautaron materiales con los cuales se efectuaba minería ilegal en el municipio. La semana anterior se hizo la incautación de aproximadamente 17 metros cúbicos de material aurífero o material metalizado. Esto con el fin de llevarlo a una planta de beneficio, hacer el proceso de extracción del oro, cobre y la plata. Recordar que en el municipio está prohibida la extracción del tema de materiales no metalizados y metalizados y se debe tener una licencia ambiental y un título minero para el sector o lugar donde se está extrayendo este material. Recordarles también que se tipifica como delito en el artículo 338, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.